Habéis sido elegidos para participar en el Certamen Nacional de Talentos de Perales del Padillo. Y usted, profesora Martina, se encargará de llevar a los niños al certamen y al Olimpo de los Listos. He encontrado un hotel que es una ganga, el Hotel Imperial. ¿Qué me dices? Porque no se parece en nada a la foto. Unos retoquillos, un trapo para limpiar el polvo y lo tenemos. Este es un hotel serio. ¿Son ustedes los niños del hotel? ¡Que me mato! Encima que te dejo los mejores trabajos. Acabo de recibir la reserva de un grupo de alta capacidad intelectual. ¿Qué son los clientes que merece este hotel? Los supernotamos. Chicos, recibamos a los sabios. ¿A quién lo tienen ustedes? Niños. ¡Ay, que me pilláis a mí! Me estoy empezando a asustar. Se está inventando ahora las normas. ¿Pero qué dices, niños? A mí este hotel me da mucho yuyo. El hotel está encantado. ¿Pero qué es esto? Espíritus. ¡Los mayores no sabéis defenderos solos! ¿Qué estáis tramando? No vamos a ponérselo fácil. ¡Vamos a ver tú! Hay críos por dos partes. Con que venías sola, ¿eh? Seguro que son mis niños. ¡Los críos! ¡Elemental! ¡Vamos de lado! ¡Dame eso! El hotel de los líos. ¡Sorpresa! ¡Hola! 24 de marzo solo en cines. Vale, ya, hombre. No se haga zapasta. Que no, hombre, no. Que no puede ser. Que se nos recoge la RAE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!